Llega la hora de la mañana que todo el país espera Llega el gran Gustav Festejando una década en las cosas en su sitio Un actor, 25 personajes Y 10 años de sátira y risas Porque con la audiencia fue humor a primera vista Soy uno, soy Molo Foyen Hola a todos, soy Luis de Lía Y es verdad, y yo soy Julio César, ¿verdad? No, Dios No, digo Maradona La verdad que sí que yo voy a sacrificio para ser Luis Suárez, ¿verdad? El humor salvará al mundo Como decíamos, hoy es día de la miromba ¡Abran! ¡Abran! La miromba del entreguero están, muchachos, están tocando ahí ¡Abran! ¡Abran baladino! ¡Abran! ¡Abran brinco! ¡El guapito bufalín! Supermi, supermi, pasen Chochamo Pasen todos, muchachos Pasen Chochamo Pasen Chochamo, dejen Dejen de fumar Acá donde el barro se... Sentate, quédate quieto, me tenés harto Acá donde el barro se subleva Donde la pálida Mistorga Pide Carcha Desde el Bajo Fordo Chorreando a Raval Sangrando trasnoche Entre cortes Quebradas y pinceladas en el sur A paredón y después Llega la milorga del entremero Y llega tu orquesta típica Para sacarle viruta al piso En el piano ¡Ahí está! Lucho, el manco de marco Pegue y pegue Recorta y pegue El manco de marco En el contrabajo más duro que nunca Que se viene en la fiesta, Luisito Camerusa, venite Duro, duro, Camerusa Estás moqueando Me moquea Me moquea En el violín y la chata Israel y el Tano Facini Que Dios te bendiga Ay, ay, ay ¿Y acá? Ay, ay, ay ¿Y al lado? ¿Eh? Lo huele ¿Lo huele? Lo huele ¿En serio? ¿Qué perfume tiene? Lo huele Acá se siente No hay necesidad de acercarse Y en el bandoneón ¡Ey! ¿Cómo te extrañé? Guapito ¿Sabés? Acá tienes un micrófono, guapito Mire que usted está Con tarjeta amarilla ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué? Vos sabés bien A la mierda ¿Qué pasó? Me tiene loco Hay problemas de pareja acá En el bandoneón Y esos labios Y esos labios Y esos labios que tenés Señores Que se habrán besado percantas Percantas Porque tenés unos labios Que parecen dos gomas Ustedes se besan entre ustedes ¿Parece o no? ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará un poco, canalla! ¡Pará! Falta ese respeto Que lo afila y vino el alfilador Le mira los ojos Los labios y demás ¿Y por qué no? No sé Y aquí están Estos son Estos grandes valores del fango Acá en la milonga Del entreverito anfitrión Y ya sabés Marevo, Taita Y compadrito Néstor Fabián Y la guapita Bufarini ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Buen día! ¡Targo! ¡Targo! ¡Targo que me hiciste mal Bailando del entrevero Que tenés el gusto fiero Del macho Del arrabal Jamás se acepta Torta Mucho menos Biscochuelo Y si no se va a tener el duelo Pa' bandarlo guardar Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi modorra Son las mismas que alumbraron Cuando yo quedé perplejo Ondas horas de ilusión Pero como dice mi viejo Tarde o temprano Se te funde el motor Pero cuidado hermano Y siempre digo Cuando seas descolado Mueble viejo Este Taita Bien parejo Nunca te ha de dejar Y acá estamos ¡Olé! Los tangeros ¡Presenta! Gracias Bienvenido a este espacio Gracias Por mantener este espacio De hombre De varón De macho Masculino Bien masculino Macho menos Porque no hay nadie Más masculino que vos ¿Me lo dices? He visto masculinos ¿Me lo decís a mí? Te lo digo a vos ¿Vos? Estás enojado conmigo Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Miraba el teléfono celular Y decía On 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 Y no había Ni una llamada Si me puso celoso Que venimos haciendo Desde hace meses Con tanto éxito Es verdad Que hemos tenido En el casting Gente Que vino a la milonga Cante de cantores Iba a decir castores Que es diferente Lo que pasa Que vino cada uno Que es un castor Cantando la verdad Unos perros Que la verdad Que había que tirarle un hueso Grandes cantantes Han venido aquí Por favor Grandes tangueros Y tangueras De ley Pero por favor Lamentable Por eso Descorcho oreja Vamos a festejar Este espacio sigue vivo Sigue vivo Gracias a usted Que tiene esos ojos también Que Dios le conserve Gracias Esa mirada Gracias pero bueno Vamos conmigo Me hace acordar al endelón Sí Veo que cumpleo años Agárrelo ¿Qué me agarra? ¿Por qué usted? No se entrega Por favor Entrégase al tango ¿Eh? Entrégate al tango ¿Entrégate al tango? Sí, pero no No a la oreja Súnteme Escúchame A la gente le están cantando Este revival del tango Gente acá Gente uruguaya También gente en otro país Que nos escucha a través de internet Y sabe Acá nosotros tenemos Cantantes autóctonos Bien nuestros Es verdad No extranjeros Uruguay No argentinos No argentinos No franceses como Gardel No 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 Vení 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 para acá ¿Qué dices? ¿No lo son Toulouse el mago? Toulouse Toulouse ¿Qué vas a ver Cuando veas el túnel El túnel de la luz Ahí cercano a la muerte Que te voy a afilar Te voy a cortar ¿Sabés cómo? ¿Cómo vas a decir Si era el tango en el bó? Pensé que era algo asumido El tango en el bó Caralla Atorrante Atorrante Tranquilidad Por favor Les pido por favor Un poco de orden Y tranquilidad Vamos a ir con nuestro casting ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están golpeando la puerta? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Lo busca, guapito Opa Una femenica a la puerta tienda Bueno, para mí Me haces gamba Adelante, chica No pasa Vinagre Gamberoni Porque vio lo que es esto ¿Qué gamba? Por Dios Bueno, ¿cuánto hizo allá? Medias de red 100 pesos 100 pesos 100 pesitos ¿De qué habla? Estuvo que ir a domicilio ¿Qué pasó? Para, para, para ¿Cómo que se tomó un Uber? Uber Uber, sí, sí ¿Cómo que se tomó un Uber? Pero perdón Debo una pregunta en serio El Uber no es mal ¿No resulta que es más barato el Uber? Es más barato Sí, además No, no, recontra Le hizo un tete Y vos tengo que tomar ¡No! ¿Cómo que le gustó el conductor Y se quedó un ratito con él? ¿Cómo que no le cobró? Y encima puso plata para la nasta No, pero Está tiene mucho más plata que vos No, pero usted me va a fundir Muy piernas flojas Usted Usted es débil ante la cara No, piernas flojas sos vos Es un maricón con el otro Pero cualquiera que la lleve en autos entrega Se lo voy a tener que descontar de la pensión ¿Cómo se lo va a descontar? ¿Le va a descontar el Uber a la chica? Va, va, va Escúchame Ay, venga Guapito, vengo para la barricita Usted es muy macho, muy hombre Pensás el vivo Usted es un proceneta Usted es un fiolo que vive a la mujer ¡No, no! ¡Vamos, no! Lo acabo de escuchar El papel es loco ¡Vamos, no! Corte la música Pero se nos lleva el 90% Vámonos, guapito, vámonos Se queda sin éxito Guapito Baja el rating del programa Vámonos, guapito Siempre diciendo proceneta Vámonos, guapito, vámonos Esa cosa que jamás fui Ni soy Ni seré Capaz que escuché más Por favor Doy trabajo Doy trabajo que es diferente Capaz que entendí más Doy trabajo que es diferente Le pido disculpas Y mire, mire Sosita ¿Qué pasa? El canalito de la pensión Cómo se me puso Se puso en el dedo No te, no estés triste Un pico de estrés tiene No estés triste Espere que lo voy a picar ¿Qué le pasa? Le puso este Eric Le voy a picar un plides Se lo pongo acá ¿Un plides? Le doy un plides en el piquillo Al canarito Claro Que sos bien hombrecito Bien hombrecito Claro, vos sos varón Sos varón, Sosita Como Julio Sosa Como el varón del tango Sí señor Ni más que nadie Quiero permiso señores Súbeme Este tango Este tango habla por mí Guapito Le hace una pregunta en discreto Cuidado Viene fuera de libreta ¿Usted con quién se queda? ¿Usted con quién se queda? ¿Con el mago o con el varón? Ay, qué pregunta que le hice ¿Al mago o el varón? No te olvides que te voy a contestar Bueno, evidentemente El macho ahí es el varón ¿No? Porque el mago ¡No! ¡Barón! 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 Pero por favor La miraba con cariño Ni con el mago ¿Ah? Ni con el varón ¿Con ninguno de los dos? Si me dan a elegir ¿Sí? Me quedo contigo Me quedo con usted ¡Ah, bueno! Se ha tomado una pared ¡Señor! ¡Se lo confuso! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, pasamos a lo nuevo Y nadie me interrumpe Porque hablo cuando quiero ¿Me entendió? Está bien Porque soy taita Uy, bueno Tranquil Lo está interrumpiendo Lo está interrumpiendo Tranquil Tranquil Usted dice canarito Sosita Que es canario Pero usted no ve bien Eso no es un canario ¿No? Yo se lo dije mil veces Pero más canario que eso Usted sí me está haciendo lugar Pero mire ese ruido Tiene una sala gigante Eso sabe lo que es para mí Eso es un terodáctil ¡No! ¿Cómo le vas a decir? Eso es un terodáctil Ese bicho ¿Cómo le vas a decir? ¡A verá! Mirá, mirá lo que es Está un poco raro A veces A veces me tira un tono Más arriba Pero por favor Ahí cambió A ver, a ver Es usted Eso es feo, eh Pero es ventrilo Es un terodáctil Eso es todo, ¿no? Eso no es malo Bueno, vamos a ir con lo nuestro Por favor, si le permite ¿Pero quién será que me Me sabe que Me pone mal que me interrumpan El que me interrumpa Los faeros No, tranquilo Lo corto porque Porque soy guapo No, guapito Tiene la teléfono A ver ¿Quién osa llamar? ¿Quién osa llamar? ¿No hay pelotada? Sí, viejita ¿Me contan las cosas? Madre Estamos escuchando Sí, viejita Vos sos el otro maricón No, 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 viejita La madre ¿Querés targo? ¿Querés targo? ¿Querés el casting? No, no puede ni cantar Ni tocar el timbre No, jamás Y querés cantores machos Querés cantores machos Eso va a ser imposible ¿Quién osa llamar? No, viejita ¿Te gusta mi orjeta? Escucha En cualquier momento Arranca el casting Viejita Te compré el gofio Te compré el gofio Te compré el gofio En el almacén Ya te llevo el sotelga Ya va Escuchá Que ahora Comienza el casting De la milorga Que Dios te bendiga Y te conserve Por ahí te preservo a ti Por favor Escúcheme Yo escuché la conversación No es que quiera hacer chumba Pero Usted dice que no se come ninguna Que no lo para nadie Es un pollerudo De la vieja Que no se puede creer ¿En dónde viste eso? Pero ya me asumí Decime en dónde ¿En dónde lo escuchaste? A la vieja la tengo cortita Es un nene de mamá A la vieja la tengo cortita ¿La tiene cortita, oreja, cierto? Ah, bueno Si no, si no La respuesta te fagreo Si vas a decir una guarangada Cerrá Cerrá la boca Es verdad que la tiene cortita Cuidado con lo que decís Son cosas Entre el gofio Y usted no diga Usted no diga de parada Bueno, guarda ese cuchillo Tranquilo Y vamos a ver si se presentan A mí me dijeron que venían Dos machos de verdad Nuestro casting de músicos Y cantores Estos grandes valores del fango Y esta milonga Están ansiosos Voy a dar los nombres Que tengo en la ley ¡Ya va! ¿Hay gente ahí? Hugo Ojeda Ojeda, Hugo Y Díaz, Mario No te puedo creer Que son los mismísimos Hugo Ojeda y Mario Díaz Adelante Un aplauso Bueno, mucho gusto Arrancaron con fuerza ¿Sabés qué es la barba de Hugo? El guitarrista Desde que se empiezan Ojeda Ojeda, ¿cómo le va? Muy bien Buenos días Muchachos Estoy sorprendido De algunas cosas Que he escuchado Me han dejado Sí, porque Venimos con Mario Preparando unos temas Muy guapos Muy varoninos Muy bien Y hemos sentido Algunas cosas Un tanto contradictorias Con eso Que nosotros pensábamos Ya vamos a rellenar Está ofendiendo Está ofendiendo Ya está ofendiendo Está ofendiendo Capaz que entendió mal Puede ser que haya entendido mal Y sí, soy un purrete Claro Hugo, ¿de qué estás hablando vos? ¿A qué te referís? No sé, Mario ¿Qué era lo que habíamos preparado? Habíamos preparado ya Y arrancaron así Guapo y varón Y entre la gente de avería Patrón Por tu coraje y sangre fría Tu sola presencia Impone obediencia En toda ocasión Pero yo sé que el puñal De unos ojos oscuros Las tuyas Cándidos y puros Tuyas Guapito Se clavó en tu corazón Y hoy llorás El malebo fuerte Se vuelven cobarde Y no valen Prepotencial Jugando Faja el corazón ¿Qué tiene para decir ahora? Qué felices guapito Hugo Ojeda Y Mario Díaz Qué hombre Mario no Mario, qué madre Mario, pero Mario Mario lo conozco en la tele Mario es el guitarrista Es un galamba Y qué lindo hombre que sos Mario ¿Por qué tenés? Yo de mañana Yo de mañana Tengo un aspecto de raro ¿De raro? Esto tiene un aspecto de raro Sí Me está confundiendo Porque los sanguíneros Nos acostamos muy tarde Entonces A esta hora Estamos bostezando Y no mirás Y de repente Como que te caigo bien Me caes muy bien Es un vampiro Mario es un vampiro ¿No quiere que Mario le chupe la sangre? No, ni la sangre ni nada Chúpese la usted No, no, no Chúpese la usted Chúpese la usted Con postura Escucho ¿Vos qué me decían? ¿Cómo? Vampiro de nano ¿A Hugo? A Hugo le decían No hacían pagar Vampiro No hacían pagar A mí me decían A la flojera de los ravioles Me decían Un poquito Pasadito tranquilo Pero qué gozarrón Dígame ¿No aprobaron el casting acaso? Con lo que acaban de cantar No, no, no Sáqueme la música Ollentes de Radio Sarandí Sí, claro Histórica radio Donde han desfilado Beneméritos artistas Nacionales Chucho Piesola Chucho Piesola Le pido mil disculpas ¿Cómo? Esto lamentablemente Fue una vergüenza ¿Cómo? Esta gente que recién empeña Pero la rompieron No tiene experiencia alguna Que no va a tener experiencia Que no hacieron sus primeras armas ¿Cómo? Pobrecito No me hable de armas No me hable de armas Cuidado que agarra la pistola Usted agarra la pistola Mire que a esta altura Casa el fierro que ven Lo voy a presentar Le voy a dar una segunda chance ¿Segunda chance? A ver, pobrecito Otro tema para que cante No preguntó Hugo Ojeda Nació en un barrio Con malvón y luna Por donde el hambre Suele hacer gambetas Y desde chico Fue poniendo el hombro Y anchó al trabajo Su sonrisa buena La sal del tiempo Le oxidó la cara Cuando una mina Lo dejó en chancleta Y entonces solo Para siempre solo Tres chancletas Largó el laburo Y se metió En la huella No en la canaleta En la huella Que olvidaste los boliches Los alelos de tu vieja Malevo Se agrandaron tus hazañas Con la copa de ginebra Por ella Tan solo por ella Dejaste una huella De amargo rencor Malevo Triste Jugaste y perdiste Tan solo por ella Que nunca Lo olvidé Toma Toma Hugo Ojeda Por favor Mirá los mensajes Que están llegando A ver A ver Los mensajes A ver Un fenómeno Hugo Ojeda Como canta Y excelente persona Abrazo grande Para todos En la radio Jorge Machado Un abrazo Jorge En este momento Jorge Si alguien tiene Algún Alguna responsabilidad Con el servicio De 18 de julio Es el largador Que está en tres cruces Y es el responsable Del servicio Mirá como saca Conoce a todo Montevideo También es el servicio A domicilio Mario A esta hora Estoy dormido Yo todavía Mirá que Paréjate despierta Sigue dormiendo Qué linda relación Entre Hugo y Mario Ustedes Cómo se hace con la manita Ya salimos los cuatro Y hacemos un tango swinging No Mario Tengo un mensaje Para vos Mario Embolsá la viola Y andate Que estos guapitos Te quieren Para ventilador de nuca Ventilador de nuca Ah la mierda Yo no sé Cuidate Mario Un abrazo A esos capos Del tango Grandes Como personas Y como tangueros Aguante el tango carajo Dice Daniela Borges Mirá Buena Italia Bien Jenny Justamente Estábamos acordando de ella Ah contame La Jenny La Jenny Cuéntame Muy bonita señor Rochense Él es rochense Y yo soy rochense ¿No les interesa conocerla La Jenny? Qué bonita señor Claro Vos sabés que Tiene un novio Que mide unos 95 ¿Eh? Y este Te acercás Te acercás a él Y le llegás a la pera Y dice No importa Es más No me interesa Llegará hasta aquí ¡Epa! Levanta a casa Se ve que usted Ha andado en lugares Muy difíciles De muy difícil acceso Hugo ¿Usted tiene algo que ver Con los omibuses? Porque uno dice Toda Cuxa Te está escuchando Bueno Durante Durante muchos años Trabajé en Cuxa Y Esa mano Esa mano Dice mucho Estas manos Estas manos Extendieron mucho boleto Extendieron estas manos Durante mucho tiempo Pero usé muchas paradas Si habrás estado en parada Si habremos estado En el asiento del fondo El asiento largo del fondo Abrazo para el grande de Ojeda Del club Amigos del Bondi Tienen un club de Amigos del Bondi ¿Cómo hay que hacerse eso? La terca Hay que hacerse eso Trolles bus No Nosotros las clases Ahí las dábamos de madrugada Al terminar el servicio Se largaba en Omnibus Y el Omnibus servía de salón Escúchame Hablaba en francés Ustedes bien Y con los troles Los troles En una ocasión Un compañero me dijo Y ya lo tenía en casa Y había tomado un café Y ahí descubro que Andaba en troles ¿Y qué hiciste? Bueno, ya se había tomado el café Por fin Soy Andrea Morí de amor Que me cante algo por mí Mirá las damas Cómo suspiro ¿Qué se le puede cantar de amor, portito? Así, como Una de amor ¿Hay algo? Hay algo ¿Cómo si hay algo? Por favor Se están besando, no sé Hablan Hermano, por favor Paco de Lucía Paco de Lucía Era más blanda que la Pero de repente se endurece Porque hay algo blanda El agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esas calles vestido Calle perdida Dejó un pedazo de vida Dije un pedazo de vida Ah, ah, no, cuidado Yo entendí otra cosa Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partiría el fin a andar Sin pensamiento Perfume De lango en flor Pero en sabana De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importará El después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho Mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme En el pecho? En todos lados Tanto dolor Ordonar De vieja arboleda Canción Destina Dejó Un pedazo De vida Ah, bueno, bueno Naranjo en flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar sin pensamiento Perfume De naranjo En flor Promesas de vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importará El después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja juventud Que me ha dejado acordado Como un pájaro Sin luz ¡Qué espectacular! ¡Por favor! ¡Un lugar y no más! ¡Se tocó la boca a todos! ¡Qué bien dice la gente! Justo hoy que se conmemora El aniversario del fallecimiento De Julio Sosa 26 de noviembre de 1964 ¡De pie! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! Espera 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 que tengo un mensajito No sé si es conveniente Pero dice Nacho Por vos Marón Preguntale a Mario Díaz A guitarrista ¿Cómo toca Mario? Si recuerda Hablando de cómo toca Mario ¿Cómo toca Mario? Si recuerda cuando venía con el Vasco Urat Urtazú Urtazú a Lezica A lo de Curuchet Si Opa 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 Si quedaban hasta altas horas de la madrugada ¿Qué? No nos podemos meter en esas cosas ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no salta hoy! Está bien Pero ¿sabe qué? Aprobaron el casting Me imagino ¿No? Son Grandes de verdad Lamentable Me parece que no quedan Disculpen Pero si le pasaron el trapito Este tercero ¿Cómo destrozó este targo? Uno de los más grandes El targo este El targo este lo destrozó Naranjo Con Flor le quedó un gomero Le quedó Pero no se puede creer No se puede creer Un aplauso grande Para Hugo Ojeda y Mario Díaz A mí se en dónde van a estar así No vamos Bueno, no vayan a Café la Humedad El jueves 3 El jueves 3 en Café la Humedad Ahí en Batoví Flor de Costa No vayan a ir Ahí no, eh Ahí voy a estar Vamos a estar Con Nancy Levita Con la Ruta del Tango Y vamos a Hacer un gran homenaje a Nancy A las 10 de la noche Del día jueves 3 No vayan a ir Conmigo va a estar Luisico Con todo el sabor Con toda la salsa Después que termina Luisico Tira todo el sabor Todo el sonido En una semana entonces El jueves que viene Sí, el jueves que viene Y el viernes vamos a estar en Solanas En Comercio y Solferino Tomás, sí Comercio y Solferino Ahí vamos a estar con Luisico otra vez Voy a cantar algunos taragos Algunas bilorgas Y lo que venga Y lo que venga Usted lo dijo Y Luisico después va a tirar todo el color Todo el sabor No sé si va a cantar Pero color y sabor va a tirar Tiene una pinturería Ay Luisico Bueno, un aplauso para la despedida Señoras y señores Estos fueron Tus grandes valores del fango Acá en la milonga del entrevene Nos volveremos a encontrar Cuando tu anfitrión Malebo Taita y compadrito ¿Quién te habla? Néstor Fabián El guapito Bufarini Te diga, te diga, te diga Buen día Targa Un gustazo Yo también los quiero invitar a ustedes Si quieren venir Porque nosotros vamos a tocar En el bar Tabaré con mis hermanos ¿No? ¿Cuándo están en el bar Tabaré? Si quieren venir vamos a estar Mañana viernes Mañana de noche Si tienen libros Un tanguito hacemos ¿No? Dentro de todo lo que tocamos Subase y haga un altar Otro lugar para no ir Otro lugar para no ir Los que quieran venir Pueden reservar Me subo Me subo a lo que ver Ya entrego Ya está 2712-32412 Teléfono para reservar el bar Tabaré Y el otro que vuelve también Un clásico en su sexta edición La despedida del año del gran Gustavo Viernes 18 de diciembre En el Museo del Carnaval Una noche inolvidable Con show, con fiesta Ya están las entradas en venta, ¿no? Todos los locales hábitat Pero vayan ya A cualquier hábitat 18 de diciembre Una noche inolvidable Con show, fiesta en el Museo del Carnaval Y así nos vamos rápidamente a la tanda Un aplauso de nuevo a estos grandes Que han venido Que nos sobraron en su presencia Y seguimos Seguimos poniendo Las cosas en su sitio